Bueno, Rubén Urquizas, el entrenador arqueo de Argentinos Unidos en fútbol infantil. Rubén, primero saludarte y desearte un buen año. Gracias, buenos días. Y después preguntarte de tu trabajo. Sabemos que en Argentinos la responsabilidad es doble cuando se trata del fútbol juvenil e infantil. Contame cómo lo vas llevando. Mirá, acá lo que tratamos de hacer con todo el equipo de trabajo es primero la contención de todos los chicos que nos vienen en gran cantidad de distintas zonas y con las distintas problemáticas que tiene hoy la sociedad y los temas sobre todo de los chicos con algunas carencias que tratamos de condenar. Y después lo que buscamos específicamente con el tema arqueros es nosotros alimentamos mucho de los babi fútbol. Y el babi fútbol en algún momento llega a ser quizás un poco contraproducente con lo del fútbol once por temas de dimensiones de arco, por temas de elementos como la pelota que es mucho más pesada. Entonces tratamos de que los chicos que es la primera vez que va a cancha de once, tratamos de cambiarle todo lo que vienen viviendo con respecto al babi. Y bueno, y eso trabajamos en distintas situaciones como para que se acostumbren a nuevas medidas, a las parábolas que toman las pelotas, a las maneras de achicar, que son tres de los puntos donde más trabajamos, con los más chiquitos. Y después, bueno, llevamos el desarrollo del arquero hasta la pre-novena, que ya después se lo pasamos al fútbol juvenil. Y con suerte porque, por lo menos las divisiones más chicas de Argentinos Juniors tienen arqueros que han salido de infantiles. Hoy veíamos un partido amistoso en cancha de Platense, y se dio uno de los tantos goles que hay en el fútbol infantil, le tiró libre con la pelota bien arriba. Y el técnico nos decía, el arquero estaba bien parado, se tiró bien, pero no llegó. Cuesta explicarle a un arquero tan chiquito que estuvo bien lo que hizo, pero sin embargo fue gol, ¿no? Mirá, esto pasa de la época en que yo era infantil, en Huracán. En verdad, tengo siempre fresco un partido contra San Lorenzo, en el viejo gasómetro, el día que se murió Bonavena, que lo estaban paseando, que me hacen el gol de esa manera, patean alto. Y creo que es una cuestión para modificar con el fútbol base, que es poner los arcos a la altura de los jugadores que están disputando el partido. Vos podés hacer todo bien si la pelota va alta, es gol. Sobre todo, teniendo en cuenta que los delanteros, cuando van teniendo mayor fuerza en sus piernas, que desarrollan antes, lo único que hace es patear alto como para convertirlo, y ya le saca quizás destreza al trabajo, no al partido. Pero bueno, es un tema para analizarlo, pero ya está desde la época en que yo jugaba fútbol infantil. Entonces, lo junto con la pregunta que estábamos haciendo con algunos de nuestros compañeros, el fútbol base parece necesario en algunas divisiones. En algunas cosas, sí. El tema es que quizás el arraigo en nuestra sociedad, de la competencia a nivel tan chico, es cuestión de replantearse si hay que mantenerlo, porque si bien dentro de las cosas que se plantea es el fútbol sin tablas de posiciones, más allá de las dimensiones de la cancha y todo eso, quizás en nuestra idiosincrasia no está todavía muy, muy plasmado, y habría que empezar a trabajar sobre eso. Pero también sobre el tema de Babi Fútbol, porque si hacemos fútbol base en un sistema, como sería el fútbol de cancha de once, también habría que hacerlo en el sistema de Babi Fútbol, porque ahí es una competencia bastante más fuerte, que hay gente que depende de eso, y un montón de otras problemáticas que hacen que quizás podamos modificar nosotros, pero si no se modifica de donde salen los chicos, lo que traemos nosotros los chicos acá, el trabajo se hace sin ningún futuro. Pero bueno, sí, hay cosas que me vienen mejorando. Te hago la última. Tenés una vasta experiencia en el fútbol de primera división, así que se me ocurre preguntarte qué opinión sobre la actualidad en tu puesto, en el puesto de arqueros. Y es un puesto que ha sufrido primero las mayores modificaciones reglamentarias, ¿no? Y eso hizo cambiar la manera en la que ahora se ve el puesto. Vos preguntás con ciertos entrenadores de arqueros y te hablan de los arqueros, y dentro de unas características que te ponen es que patea muy bien o le pega muy bien con los pies, cosa que no es relevante, si bien agrega valor, pero hay veces que le ponen la relevancia por encima de atajar. Y veo que hay buenos arqueros, pero no hay una imagen que se quede mucho tiempo en Argentina para que los chicos puedan copiarlas. Antes estuvo Abondancier y en la época jugaba yo, todos le decían pato por filiol, se hacían llamar, qué sé yo, gato, por César o alguno de esos. Y ahora los que duran duran muy poco, entonces los chicos no pueden tener un ejemplo. El arqueros de la selección no ataja en Argentina, entonces se hace difícil. Entonces los arqueros del exterior no son... Siempre nosotros destacamos, porque tenemos unos arqueros y se cayó un poco el nivel. Igual, más allá de que los arqueros siguen siendo buenos, pero no es el mismo nivel que había en otras épocas. Así que hay que seguir trabajando y buscando. Los talentos están y, bueno, ver a nosotros se trata de potenciarlos a su máxima expresión. Te agradezco tu tiempo y esta charla que fue muy interesante. Fantástico. Gracias. 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 Gracias.